Seguimos con más noticias de Messi y es que el argentino no deja de sorprender también fuera de los terrenos de juego. Y vamos con dos noticias al respecto. Por una parte, Messi posee una cadena hotelera conocida como MIM Hotels. En 2021, esta firma adquirió un hotel de 5 estrellas en Andorra, sumándose a los 5 hoteles previamente establecidos en diversas ciudades de España. Recientemente, la compañía anunció en su página web oficial que el hotel ya está listo para recibir a sus primeros huéspedes. El sexto hotel del campeón mundial es el primero bajo su propiedad que ha alcanzado la distinción de 5 estrellas. La elección de Andorra como ubicación se debió a la ferviente comunidad de aficionados deportivos que la visita durante todo el año. Además, Andorra carece de un establecimiento boutique de lujo que ofrezca las últimas comodidades tecnológicas y un servicio personalizado. El hospedaje cuenta con un total de 34 habitaciones desde las de 25 metros cuadrados en adelante. Uno de los aspectos más destacados es la suite Leo Messi, que incluye detalles relacionados con el renombrado futbolista y un jacuzzi al aire libre. En cuanto a la oferta gastronómica, el restaurante hincha, fruto de la colaboración entre Mim y el chef galardonado con una estrella Michelin, Nandu Yuban, se encargará de deleitar los paladares de los visitantes. Messi cuenta con seis hoteles, todos ellos con la certificación LED otorgada por el Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos, que confirma su condición de edificios sustentables. El edificio fue completamente remodelado para cumplir con los estándares de la cadena hotelera y también alberga un spa y una piscina. Por otra parte, en días recientes, mientras se encontraba recuperándose de una lesión, una entrevista concedida al comediante y presentador Miguel Granados atrajo la atención a nivel mundial. Granados viajó hasta Miami, donde Messi le recibió en su residencia. Además de esta amena entrevista que proporcionó valiosas declaraciones y reveló más sobre la rutina diaria del mejor futbolista del mundo, el capitán argentino anunció un nuevo acuerdo comercial con una marca de vinos china llamada Isejue. Aquí podemos ver las imágenes. Y es que Messi también obtiene ingresos fuera de los terrenos de juego, aunque Messi nunca puso el dinero por delante. La prueba está en que la oferta salarial de Inter Miami estuvo por debajo en su día de lo ofrecido por la Saudi Pro League, que también intentó atraer al delantero con un salario de 440 millones de dólares. Este señuelo saudita ha tenido éxito en numerosos casos, incluyendo a Neymar, Kanté, Cristiano Ronaldo, Milinkovicavich o Sadio Mane. Los 54 millones de dólares ofrecidos por el Inter Miami parecían escasos en comparación con los saudíes. No obstante, el argentino también recibirá beneficios por los derechos de televisión como parte de su asociación con la empresa conjunta MLS Apple. Además de su patrocino con Adidas, Messi también obtendrá un porcentaje de las ventas de camisetas de la liga, gracias a su exclusivo contrato con la marca deportiva alemana. Seguimos con más noticias de Leo Messi y en este caso hablamos de los seguidores del argentino y de su esposa Antonella Rocuzzo, que es conocida por presumir de su belleza en redes sociales, en concreto en la cuenta de Instagram. En las publicaciones Antonella presume de su figura luciendo atuendos muy sexys, los cuales los luce mostrando mucha confianza a través de la cámara. Muchos de sus fans en su cuenta le dan cumplidos por su belleza, pero en las últimas semanas los hinchas de Leo Messi invadieron las publicaciones de Antonella. Los fans del campeón del mundo consideran a la modelo como la primera dama e incluso señalaron que le seguían para estar pendientes del campeón del mundo. Y estos son algunos de los comentarios que dejan en la cuenta de Antonella. Con todo respeto, solamente las sigo para ver las fotos que subes con Messi. Like si respetas a la primera dama de nuestro eterno capitán. Primer mandamiento, no mirar a la mujer de Messi. No se da like a la mujer del capi. Siga bajando y leyendo comentarios. Incluso hay fans de Messi que le escriben para preguntarle por el 10 argentino. Por ejemplo tenemos este otro comentario que dice Buenas tardes señora Antonella, quería saber si Messi ya almorzó. Muchas gracias. Hola señora Rocuzzo, espero esté bien. Leo puede salir a jugar. Disculpe Anto, venía por aquí para preguntarle si el rey está bien. Vi que salió del partido y me preocupó. Porfa, cuídalo mucho. Estos son solo algunos de los comentarios. Y es que había muchos de los seguidores de Leo Messi que estaban ansiosos también por recibir noticias acerca de la condición física de Leo Messi y también de Jordi Alba, quienes se retiraron del partido de la semana pasada contra Toronto debido a aparentes lesiones. El anhelo de actualizaciones sobre las lesiones generó una rápida difusión de una serie de imágenes a través de WhatsApp. Los supuestos registros médicos sugieren que Messi y Alba se sometieron a resonancias magnéticas para evaluar una lesión en el tendón de la corva. La fecha en las imágenes corresponde al jueves 21 de septiembre, un día después de su salida del partido contra Toronto. Tata Martino, entrenador del equipo, proporcionó la más reciente información sobre la lesión de Messi, aunque su comunicado carecía de detalles precisos. Sin embargo, indicó que Messi no estaría disponible para el Clásico de Florida del domingo. Lo dijo así, básicamente Leo todavía está lidiando con su vieja cicatriz y Jordi con dolores musculares. Habrá que ir viendo el día a día. Tata además dijo que Messi se conoce muy bien y sabe determinar cuándo debe parar en un encuentro para así protegerse de cualquier lesión de la mejor manera posible para el bien del equipo. Otro tema que preocupa y mucho a los fans de Leo Messi es la posible presencia de la pulga en el próximo mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se ha de disputar en 2026. Y acerca de este tema, Messi habló en su última entrevista y dijo lo siguiente, no pienso en el mundial todavía, está lejos, sí pienso en la Copa América 2024. ¿Es un objetivo llegar bien a esta Copa América que se jugará en Estados Unidos? ¿Va a estar lindo? Ya pasamos la del centenario que fue muy linda, disfrutamos del proceso. Después de la Copa América se verá, depende de cómo me encuentre. El tiempo pasa para todos y hay que ver cómo me voy sintiendo. Iré viendo el día a día. Seguimos con más noticias de Leo Messi y ojo a estas dos que vienen. Vamos ahora a ver el precio que tiene a día de hoy una entrada para presenciar la gran final de la US Open Cup entre el Inter Miami de Leo Messi y el Houston Dynamo. A través del sitio web de Ticketmaster, los costos oficiales variaban entre los 160 y los 2.800 dólares. Sin embargo, en la plataforma oficial de reventa ofrecida por el mismo portal, se pueden encontrar boletos con precios que llegan hasta los 9.990 dólares, específicamente en la zona denominada Field 3, que se ubica más cercana al terreno de juego. La fiebre por la messimanía se ha desatado por completo, ya que ahora el equipo tiene la oportunidad de alzarse con un segundo título en la historia del club y el segundo para Leo Messi desde que optó por continuar su carrera en la Major League Soccer en los Estados Unidos. El impacto de Messi va más allá del campo de juego. Según Sportico, el Chicago Fire ha establecido un récord en ventas de entradas para un solo partido de la Major League Soccer, alcanzando la cifra de 9.5 millones de dólares. El próximo 4 de octubre, el equipo de Chicago se enfrentará a Inter Miami, el equipo como decimos liderado por Leo Messi. El Chicago Fire solía tener una asistencia promedio de 15.000 aficionados por partido en su estadio. Sin embargo, para el próximo enfrentamiento en el que estará presente la estrella argentina, el club ya ha vendido alrededor de 65.000 entradas, agotando completamente las entradas en el Soldier Field. Esta cifra récord obtenida por el club de Chicago representa aproximadamente el 55% de los ingresos totales por la venta de entradas del club. Durante toda la temporada, el club ha sabido capitalizar la llegada de Messi a la Liga, incrementando notablemente el precio de las entradas. Antes de que el jugador argentino se uniera a la MLS, los boletos para los partidos entre Chicago Fire e Inter Miami tenían un costo de entre 25 y 50 dólares. Sin embargo, tras la incorporación de Messi al equipo de David Beckham, el precio de las entradas se ha elevado considerablemente, partiendo desde un mínimo de 99. El Inter Miami es el equipo que ha tenido y tendrá un mayor impacto en sus finanzas. El club ha experimentado un incremento significativo en sus ingresos desde la llegada de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en el mercado de verano. Se espera que el club aumente sus ingresos hasta alcanzar los 200 millones de dólares en 2024. De acuerdo con las proyecciones de lograr estas previsiones, el Inter Miami triplicaría sus ingresos en una temporada regular y se colocaría entre los clubes con mayores ingresos del mundo. En la temporada 21-22, únicamente 33 equipos a nivel global superaron los 200 millones de dólares en ingresos. Este aumento en la facturación se debe tanto al incremento en la venta de entradas como a los acuerdos corporativos con patrocinadores. Bueno, vamos con la última hora de Leo Messi para este gran partido que le viene a Inter Miami en la final de la US Open Cup. Y es que el estratega argentino de Inter Miami, Gerardo Altato Martino, se expresó este domingo después del empate a uno de su equipo frente al Orlando City en la Major League Soccer. Martino mencionó que existe incertidumbre acerca de la participación del astro argentino Lionel Messi en la final del próximo miércoles contra el Houston Dynamo. Martino afirmó que tomará una decisión basada en la escucha atenta de la pulga y en la evaluación de posibles riesgos futuros. Lo dijo así. Es muy difícil asignarle algún porcentaje porque vamos día a día. Lo iremos evaluando primero. Escucharé qué me dice él, cómo se siente. Y también tenemos que evaluar los riesgos futuros. También se refirió en concreto a los problemas físicos de Messi. Una cicatriz. Y es que según el entrenador, esto le molesta y influye en su rendimiento. Lo dijo así. La cicatriz molesta. No sé si duele, la verdad es que no tengo idea. Eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar yo una explicación. Pero sí sé que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan a lo mejor incluso mentalmente estar liberado para jugar el partido.